Hola a todos, soy Roxy y este es otro episodio de mi serie Estados Unidos contra Italia Y obviamente no es un contra serio Simplemente en esta serie comparto con vosotros las diferencias que noté yo Entre estos dos países Porque yo viví en Italia y después me mudé a Estados Unidos Esta es mi opinión y es mi experiencia Por supuesto otras personas con experiencias diferentes Pueden tener opiniones diferentes Y está bien En este episodio voy a hablar de la moda italiana y la moda de Estados Unidos Y no estoy hablando de la alta moda Así que no voy a hablar de personas famosas italianas y personas famosas de América Hablo de las cosas que noté yo por la calle, ok? Y vamos a empezar con lo que veo yo por las calles italianas Así que en Italia me parece que hay como un estilo que la mayoría de la gente tiene, ok? No sé cómo describir este estilo Espero que mis suscritos italianos me van a ayudar Porque es como un estilo más elegante, conservador y profesional Muchos colores neutros, oscuros y cosas así Con lo que la mayoría de la gente se viste así Y no estoy diciendo todas las personas Pero estoy diciendo la mayoría Cuando una persona se viste de manera diferente Y usa colores más brillantes O cosas más excéntricas Todos se giran Porque como dije antes, la mayoría no se viste así Y noté también que en Italia es un argumento de conversación la moda O cómo se viste la gente Así que en mi experiencia Y a lo mejor no tuve mucha suerte, no sé Pero en mi grupo de amigos Me pasó muchas veces que las personas comentasen cómo me vestía Porque a mí siempre me gustaron cosas más excéntricas Cosas más brillantes Y colores Cosas kawaii Y cosas así Así que muchas veces mis amigos o las personas Me decían ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué te vistes raro? ¿Por qué eres rara? Y cosas así Así que yo no sabía qué decir Yo siempre pensé Ok, a lo mejor soy rara Pero me gustan estas cosas Y no quiero no llevar estas cosas Cuando me mudé en Estados Unidos En particular en Los Ángeles, California Era la más normal Así que pasé de ser O de sentirme rara A sentirme súper normal Porque por la calle aquí Se ven muchos estilos diferentes No hay un estilo Que la mayoría de las personas tiene Y después hay otros estilos que son menores No Hay mucha variedad Ves personas chic Elegantes Con mucho maquillaje Después ves personas en ropa de deporte Ves personas más excéntricas Personas con el pelo de colores Personas que están en pijama También mi suscrita italiana Que me estaba contando Que estaba haciendo la escuela superior en Estados Unidos Y ella está en Kansas Me dijo que ve personas a ir al colegio En pijama Y nadie le dice nada Así que aquí hay personas que se visten súper diferente Y por eso si te vistes diferente A nadie le llama la atención Ok Y nadie te mira A lo mejor es porque aquí La individualidad es muy importante para la gente No sé Pero esta mentalidad me dio a mí Como un senso de libertad Que puedo literalmente vestirme como quiero Y nadie me va a decir nada Al contrario Muchas veces recibo cumplidos Pero eso a lo mejor es porque aquí en América En Los Ángeles Todos te hacen cumplidos Y voy a hablar de esta cosa en otro episodio creo Pero es muy común Y otra cosa que me gusta muchísimo de aquí Es que si a una persona americana no les gusta mi camisa Por ejemplo No te van a decir Oh no me gusta esta camisa O no te pongas esto O no te está bien No te dicen Do you Así que te dicen A lo mejor Este no es mi estilo Esta camisa no es mi estilo Pero Te hace feliz Continúa a llevarla Y te soportan mucho Y empecé a hacer lo mismo Así que Si tengo una amiga ahora Que se pone una camisa Por ejemplo Que no es mi estilo No le voy a decir Oh no me gusta No te la pongas No le digo Esta camisa te hace feliz Llévala Yo te soporto Y ya Así que Si os gusta más El estilo italiano Así que Este estilo más elegante Os va a gustar muchísimo Pasear por las calles italianas Si os gustan las cosas más diferentes Os va a gustar A lo mejor Más Pasear por las calles De Los Ángeles Y Contadme en los comentarios Cómo es la situación en vuestro país Cómo Si hay un estilo particular Si las personas hablan De la moda O no Y si hay otros temas Que os gustaría Que yo tratase En esta serie de vídeo A lo mejor mañana Hablo de eso Y Os amo mucho Y nosotros Nos vemos mañana Bye Mua 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 Gracias por ver el video.